¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están Milpalta? ¡Bien! ¿Cómo están las mujeres de Milpalta? ¡Bien! Me da mucho gusto verlas, saludarlos y saludarlas el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar de este lado porque está llena y rebasada esta plaza. ¿Ya la vieron? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Muchas gracias a los amigos, a los amigos de Movimiento Ciudadano que están aquí, de Acción Nacional y del PRD. Quiero saludar también a nuestros amigos que están aquí, que les da mucho coraje a los de la competencia que estén aquí y que luego insultan su inteligencia creyendo que en esta ciudad, que en este país todavía uno le puede tirar línea a los trabajadores. Les doy las gracias a los trabajadores sindicalizados que el día de hoy nos están acompañando y que nos van a acompañar y vamos con su apoyo a ganar esta elección. ¡Bien! 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 Miren, yo les quiero decir el día de hoy para qué vamos a llegar a la jefatura de gobierno. Ya no me voy a entretener comentando cómo vamos a ganar porque no tengo duda. Ustedes lo han hecho muy bien, han venido trabajando todo este tiempo y por eso hoy, si este día fuera la elección en Milpanta, no hay duda. ¿Quién sería nuestro alcalde aquí en Milpanta? ¡Octavio! ¿Quién? ¡Octavio! Así es. ¡Octavio! 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 Ese es un trabajo que ustedes han hecho. Pero como lo dijo Octavio, necesitamos votar por todas y por todos nuestros compañeros, porque es un frente. Y necesitamos ganar por algo muy importante. Necesitamos sacar adelante a todas las delegaciones del sur oriente de la ciudad. Ustedes lo saben muy bien, hay una gran desigualdad. Del otro lado de la ciudad prácticamente hay todo. Educación, empleo, servicios de salud, hay muchas oportunidades. Pero si volteamos al sur oriente de la ciudad, nos falta casi todo. Aquí no hay oportunidad de empleo. Aquí faltan universidades para nuestros jóvenes. Aquí faltan hospitales de primer nivel. Aquí nos falta transporte público de calidad. Necesitamos muchas cosas. Por eso, hoy vengo a hacer un compromiso de frente con todas y con todos ustedes. Cuando Alejandra Barrales gane la jefatura de gobierno, la prioridad va a ser el sur oriente de la ciudad. Vamos a poner por delante a Mil Pantas. Vamos a poner por delante a todas las delegaciones del sur oriente de la ciudad. Porque es la única forma en que deja de haber desigualdad. Y les voy a decir qué vamos a hacer. Vengo de presentar en otra zona, que comparten también aquí con ustedes estas condiciones, que es la Magdalena Contreras. Vengo de presentar lo que va a ser la primera línea de metroférico, que es este transporte elevado que nos va a ayudar a darle alternativa a zonas como Mil Pantas. Vamos a traer transporte para las zonas altas y zonas difíciles de la ciudad. Ahí es donde va a haber alternativa también para apoyar a Mil Pantas. Está claro qué debemos de hacer para sacar adelante a esta tierra, a la tierra de Mil Pantas. Vamos a apoyar sobre todo a la gente que trabaja en el campo. Queremos que trabajar en el campo de la ciudad sea un orgullo y sea una oportunidad de salir adelante. Necesitamos darles apoyo, recursos, créditos, capacitación y algo muy importante. Vamos a ponerle un alto a la tala ilegal de nuestros bosques. Vamos a trabajar y está muy claro qué hay que hacer. ¿Quién creen ustedes que es quien mejor puede cuidar nuestros bosques? ¿Qué gente lo puede hacer? Exacto, ustedes mismos porque son los que saben dónde están y cómo es que quieren llegar a sus bosques los que tratan de acabar con ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar? Les vamos a dar dinero para que cuiden esos bosques. Y que la mejor forma de ganar dinero para ustedes sea que nadie se meta con sus tierras. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Porque apoyarlos a ustedes para que haya bosques es apoyar a toda la ciudad. Las áreas verdes de la ciudad son la cisterna de la ciudad. Por eso todo mundo en esta ciudad va a estar de acuerdo en darles dinero para que cuiden estos bosques. Es la forma de garantizar agua para toda la ciudad. Y algo muy importante. Vamos a capacitar y a comercializar los productos que todos ustedes realizan y hacen todos los días. Lo que les falta es oportunidad de comercializarlos. Y vamos a poner ferias para que en estas ferias llegue todo lo que ustedes hacen. mole, nopal, amaranto, todos los productos que ustedes hacen y que los hacen muy bien. Y ya ni me detengo platicándoles de sus rebozos, de sus textiles, de todo lo que ustedes también hacen aquí. Lo va a conocer y a consumir toda la ciudad de México empezando por el gobierno. Vamos a ser sus principales clientes. Todo lo que busquemos hacer desde el gobierno lo vamos a hacer con nuestros pueblos. Lo vamos a hacer con el suroriente de la ciudad. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Nada más que le van a trabajar mucho, ¿eh? Porque para surtir al gobierno hay que chambearle duro. Son millones y millones de productos los que hay que hacer. ¿Sí le van a entrar? ¡Sí! Los necesitamos a todos trabajando. Y les quiero decir también, hay una batalla muy importante que tenemos que dar en este próximo gobierno. Y le vamos a entrar de frente. Vamos a recuperar la seguridad para la gente de Milpalta. Le decimos no a la delincuencia. Le decimos no a la inseguridad. Y lo vamos a hacer de fondo. Sí con policías, sí con patrullas y con tecnología. Pero lo vamos a cambiar de fondo. Y ustedes saben muy bien cómo se cambia de fondo todo eso. Con los niños y con los jóvenes en la escuela. ¿No es cierto? ¡Sí! Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. No solamente en Milpalta. En todas esas zonas, incluso fuera de Milpalta. Más allá de esta delegación. Necesito que me ayuden a explicarle a la gente cómo vamos a proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En esta ciudad hay un millón de hogares encabezados por jefas de familia. Que son mujeres que no tienen el apoyo más que de ellas para sacar a la familia adelante. Pueden tener marido, pero a veces el marido está enfermo o no es el que tiene trabajo. Y ahora hay otra modalidad de nuevas jefas que seguramente ustedes conocen. Las abuelas. Ahora las abuelas son las nuevas jefas porque les dejaron a los nietos y ellas son las que los sacan adelante. ¿Se han oído estos casos? ¡Sí! Sí conocen a varios, ¿no? ¡Sí! Aquí hay algunas de esas jefas. ¿Hay abuelas aquí? ¡Sí! A ver, levanten la mano. ¡Sí! Bueno, pues para todas esas es el apoyo. El objetivo de este programa, lo digo con claridad, porque a veces se distorsiona. Algunos creen que es el otro objetivo. El objetivo es que todos los niños vayan a la escuela. A esas jefas, para darles el apoyo que les vamos a dar a través de una tarjeta, les vamos a pedir primero que se comprometan a mandar a los niños a la escuela. Porque en esta ciudad hay muchos niños que no van a la escuela. De ocho, nueve años que no van porque no tienen papeles, no tienen acta de nacimiento, no tienen la boleta o no entraron en los tiempos del registro. No se vale. No pueden dejar a los niños sin ir a la escuela porque los dejan indefensos. Y el otro compromiso, las que quieran esta tarjeta se deben de comprometer a ir a los cursos para padres. Nos preocupamos de muchas cosas, pero no nos preocupamos de aprender a cómo ser buenas mamás y buenos papás. Necesitamos que sepan qué le hace daño a un niño o qué le ayuda a un niño. Y otro compromiso importante. En esta ciudad tenemos a los diabéticos más jóvenes, a los niños diabéticos de seis, ocho, nueve años. Tenemos el problema de obesidad más grande de todo el país. Necesitamos que las mamás se comprometan a ir a cursos de nutrición, aprender qué le hace bien o qué le hace mal a los niños. Y algo muy importante, se deben comprometer a llevarlos a hacer deporte. Vamos a tener deportivos gratuitos con instructores, pero el compromiso es que las jefas lleven a sus hijos. ¿Ustedes creen que sí acepten esto las mujeres de Milpalta? ¡Sí! ¿Sí le van a entrar? ¡Sí! Bueno, pues yo les voy a dejar esta tarjeta que le voy a pedir a Octavio, a Oscar, a Gatellia, que nos ayuden a entregar estas tarjetas a todas las jefas de Milpalta, a las que se hagan cargo de sus hogares. A ellas les vamos a dar esta tarjeta y ayúdenme a pasar la voz, a decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta se las vamos a cambiar por dos mil quinientos pesos mensuales. Ese es el apoyo que les vamos a dar para que manden a los hijos a la escuela. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Y tenemos también otro problema. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Y lo hacen por cuestiones económicas. ¿No es cierto? ¡Sí! Lo hacen porque cuando llegan a esa edad ya pueden entrar a trabajar y tienen que ayudar a la familia. Yo tuve que entrar a trabajar a los 15 años para ayudar a mi casa, para ayudar a la familia. Y es muy difícil no dejar de estudiar. Yo sé lo que significa tener que decidir entre tomar un transporte o tomarse un café y un pan en las mañanas. Por eso yo tengo claro que nuestros jóvenes necesitan apoyo. Y les quiero pedir ayuda hoy para que les hagamos llegar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. A todos los chavos que vayan a la prepa y a la universidad, a todos ellos que me ayuden a decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para todos los jóvenes de prepa y de universidad. ¿Me ayudan a pasar la voz? Y de una vez les digo, porque ya me andan preguntando, esta tarjeta también incluye transporte gratuito en el metroférico nuevo que vamos a hacer. Toda la red de transporte gratuito, metro, metrobús, la red de bicicletas de la ciudad y el metroférico, gratuito para que los jóvenes no falten a la escuela. Se lo vamos a dejar a Octavio y les pido que me ayuden a identificar a esos jóvenes de Milpalta. ¿Sí nos van a ayudar? ¡Sí! Hay que entregarles a todos la tarjeta. Miren, yo les quiero decir nada más, amigas y amigos, vamos muy bien en esta elección. Se los dije desde el primer día que empezamos esta campaña. Y si ustedes me conocen y conocen mi trayectoria, saben que soy mujer de resultados, que donde pongo el ojo, pongo la bala. Cada cosa que me he propuesto la hemos logrado. Y les quiero decir que... ¡Bárrales! 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 Bueno, les quiero decir que así como me he propuesto y he logrado muchas cosas que ustedes ya conocen para la gente, hoy está claro que vamos por dos cosas y necesito su ayuda para que lo hagamos juntos. Primero, vamos a ganar con todo el próximo primero de julio. Vamos a convertir a Octavio Rivero en alcalde de Milpanca. ¡Octavio! 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 Necesitamos que llegue un hombre joven a Milpalta. Les voy a decir por qué, porque lo vamos a explotar mucho, lo vamos a traer chambeando todos los días y necesitamos a alguien con la fuerza, la energía, la honestidad, pero sobre todo lo que yo más respeto de Octavio, el orgullo de ser gente de Milpalta y siempre dice que este es su pueblo. ¡Octavio! 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 Necesitamos también el apoyo para que llegue al Senado un hombre comprometido que nos va a ayudar a tener recursos y a tener todas estas iniciativas que requerimos para ayudar a Milpalta. Emilio Álvarez y Casa, necesitamos de su apoyo también. Es un luchador incansable. Necesitamos su apoyo para que llegue. Y quiero pedirles, por supuesto, el apoyo para Oscar y para Gardelia. Vénganse para acá. ¡Oscar! 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 Necesitamos hacer ganar a Oscar y a Gardelia. Las necesitamos porque ellos nos van a traer recursos para hacer realidad todo lo que estamos prometiendo y comprometiéndonos el día de hoy. Quiero concluir, amigas y amigos, diciéndoles que yo estoy determinada a convertirme en jefa de gobierno y estoy determinada y comprometida a llegar a la jefatura de gobierno para sacar adelante a la gente de Milpalta. Ese es nuestro compromiso. Necesitamos que haya igualdad de oportunidades. Y para eso quiero pedirles que vayamos juntos estos más de 30 días que nos quedan de campaña. que no se guarden nada, que no descansen un solo minuto, que no piensen que ya está ganado, que no importa que hoy no vaya a volantear, a tocar, a hablarle a mi prima, a mi hermano, no se confíen de nada. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Les quiero hacer un llamado especial. Yo sé que todos los del frente que estamos aquí, de sociedad civil, vamos a jalar juntos porque queremos esta ciudad y queremos a Milpalta. Pero hoy quiero reconocer también algo que está en la ciudad y especialmente en Milpalta. Hoy quiero hacer un llamado a los PRIistas, pero no hablo de esos PRIistas de los que mejor ni me entretengo que ustedes ya conocen ni da esta vergüenza hablar. Pero hay PRIistas que quieren sacar adelante a esta ciudad y a esta delegación. Y que saben que la forma de hacerlo es con Octavio y con Alejandra Barrales. A esos PRIistas hoy les hago un llamado y les digo que vengan con nosotros a trabajar, que no tiren su voto, porque el voto al PRI en la ciudad y en Milpalta es un voto desperdiciado. Que piensen en la ciudad y piensen en Milpalta. Aquí son bienvenidos los PRIistas que quieran poner por delante a la ciudad. Los necesitamos trabajando con nosotros, vamos a cerrar filas, vamos a ganar esta elección y vamos a sacar adelante a Milpalta. ¡Que viva el frente! ¡Venido Octavio Ribero! ¡Que viva las mujeres de Milpalta! ¡Que viva los jóvenes de Milpalta! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Que no los bendiga! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva!